¿Qué es la curvatura peniana? 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 Normalmente al paciente le pedimos algunas fotografías en varios ángulos en erección máxima para que nosotros podamos evaluar el grado de deformidad o curvatura. Existen otros estudios como el ultrasonido peniano con alguna sustancia que se llama vasoactivo donde generamos una erección y así podemos evaluar también este tipo de alteraciones en el cuerpo del pene. Existen varias formas de tratamiento dependiendo de la causa. Está descrito algún tratamiento médico donde damos medicamentos sobre todo para disminuir la molestia, el dolor, mejorar la calidad de la función eréctil. Existe tratamiento local que lo usamos en pacientes con enfermedad de peronía, podemos inyectar sobre la placa algunos medicamentos especiales. Se pueden usar ondas de choque en el sitio donde hay deformidad o dolor. También existen tratamientos mediante cirugía. Realmente la cirugía la ofrecemos ya cuando los tratamientos iniciales han fallado y el tratamiento definitivo sería una cirugía correctiva de curvatura. Siempre existe un proceso de recuperación. En este tipo de cirugías desafortunadamente puede haber alguna recurrencia en un futuro. Puede llegar a condicionar algún grado de discusión eréctil o puede condicionar algún grado de acortamiento del pene. Ya que lo que hacemos es que en ocasiones plicamos o en el lado contralateral hacia la curvatura. Y esto hace que el pene pueda perder algún centímetro de longitud. Eso es lo más importante que hay que platicar con el paciente antes de una intervención quirúrgica. Y normalmente somos más precavidos y empezamos de cero y vamos evolucionando la terapia hasta la corrección definitiva de esto. Al final de cuentas el objetivo es que el paciente pueda tener una calidad de vida sexual y que también él tenga una autoestima en la forma de su pene. Realmente el reporte que existe en la literatura de curvatura peneana es muy bajo. En sí se subestima la incidencia de curvaturas. Es algo frecuente. Sin embargo, en ocasiones son curvaturas muy leves que el paciente jamás se queja. Está acostumbrado a vivir con ella. Y por eso subestimamos la incidencia. Pero creo que cualquier persona puede llegar a tener algún grado de curvatura. Hay factores de riesgo como la diabetes mellitus, con antecedentes inmunológicos sobre la cicatrización de los tejidos. Y hay pacientes que pueden desarrollar después alguna curvatura. Pero hay factores de riesgo. No todos los pacientes pueden llegar a tener una deformidad de este tipo. Gracias. 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 Gracias.